Al menos 30 municipios de Chiapas son los que solicitan a la Comisión Nacional del Agua apoyo con distribución de agua potable en Pipas, esto debido a que presentan sequía. En Chiapas, el 40.3% se encuentra bajo condiciones anormalmente seco. Ese porcentaje de territorio representa 64 municipios, en tanto que el 30.5%, es decir, 43 municipios, tiene sequía. Mientras que la sequía severa se registra en Ocosingo, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas. La mayoría de la escasez de agua la tenemos en las zonas serranas, en las sierras. Como les decía, que se disminuye el suministro de agua donde ellos toman el agua y ahí viene la escasez. Pero ¿qué sucede? Aquí hay una gran ventaja que Protección Civil tiene representantes en todos los municipios. Y además tiene los medios para apoyarlos, muchas veces los apoya con bombas o con pipas, tienen pipas también, nosotros tenemos pipas también, para proporcionarles el agua a través de pipas. La diferencia de otras partes es que allá no tienen el agua, aquí tenemos el agua. Aunque sea un punto determinado, retirado, más lejos quizás de la comunidad, cuando es temporada lluvia, pero sí tenemos agua. Con agua entrega las pipas en comodato en los ayuntamientos y son ellos los que se encargan de la distribución. Nosotros las pipas, por ejemplo, que tenemos normalmente se las suministramos, las damos en comodato por un mes, dos o tres meses, dependiendo, al municipio. Y el municipio ya se encarga de repartir el agua a su comunidad. Las pipas las utilizan los municipios, las que tenemos nosotros, muchas veces para reparto de agua a la comunidad. Y otras veces tenemos también equipos de desasolvo para desasolvar el drenaje. Entonces, para desasolvar un drenaje, tiene que ir el equipo de desasolvo con su pipa. Muchas veces las damos para desasolvo y otras veces para depotar. Afortunadamente, la gente, cuando ve que hay escasez, cuida, cuida el agua, vamos a decir. Se les lleva, vamos a suponer, ya tienen su tampo, vamos a decir, o su cubeta. Se les llena y hay veces que les da para dos o tres días. El año pasado, la sequía en Chiapas dejó el descubierto en iglesia sumergida en la presa Malpaso, pues la entidad mantuvo temperaturas por arriba de los 40 grados casi un mes. En ese sentido, la CONAO estima que este 2024 las presas se mantengan a su máxima capacidad. El año pasado no llovió mucho. Cuando es temporada de lluvia fuerte, las presas se llengan al 100% de su capacidad. El año pasado tuvimos esta situación de que fue poca la lluvia y no se lograron llenar las presas. Por ejemplo, la angostura anda en un 48%, la de Malpaso anda en un 57%. Es lo que tiene de capacidad. Esperemos que se llene. Ahí van a haber lluvia, lluvia así, en la cuenca, en la cuenca. Así. Y se está midiendo también. El agua se está midiendo, vamos a decir, se está cuidando. Se está cuidando. Ya ahorita hay un gasto ecológico que se le llama. Por ejemplo, que la presa Peñita, que es la que más descarga, que llega a descargar hasta 2.500 metros cúbicos por segundo, ahorita se está descargando 330 metros cúbicos por segundo nada más. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias!